Seguimos con más, y les recuerdo que este jueves a las seis, a las seis de la tarde, hay encuesta, la encuesta sobre los candidatos, alcaldes y reidores de Villa Altagracia, este jueves a las seis, en vivo, por aquí, por el Puerto TV. Señores, Danilo Medina está en la calle y está dando la instrucción a los peledeístas de cómo votar y cómo promover el voto. Cómo llamar a la militancia del PLD que vaya y vote. Danilo Medina quiere que el PLD saque votos suficientes en su boleta. Y por eso, Danilo Medina está, pues, llamando a los peledeístas a votar en la casilla morada. Él estuvo un sonador de la provincia de Monseñor Noel, y allí le dio este mensaje a los peledeístas. Dos boletas, una boleta de regidores y otra boleta de alcalde. En la boleta de alcalde usted basta con que marque al partido de la liberación dominicana y ya está votando por el candidato. Y en la boleta de regidores, aquí hay cinco regidores, a vocales. Donde hay regidores, no importa el número que haya, tienen que votar por uno solo. Si le gustan dos, en la noche decida por cuál va a votar de esos dos. Porque si lo marca los dos, el voto es nulo. Entonces tiene que votar por uno por más que quiera los dos, por uno solo. Y lo mismo sucede con la boleta de vocales. Son tres aquí. Entonces tienen que votar por uno solo de los tres. Y ojalá que los tres saquen muchos votos. Porque todos serán elegidos por el método de Holmes. Se suman los votos de los tres vocales y entonces los que saquen la suma de los tres son los votos que sacó el PLD. Y entonces si sacamos más que los otros, el primer regidor es de nosotros y se divide entre dos. Y crea un cociente. Entonces ese cociente se compara con los votos que sacaron los otros partidos. Si hay otro que sacó más que ese cociente, le dan el voto, el otro regidor a ese partido. Y también se divide por dos. Y ya hay dos cocientes. Si el tercer partido supera los dos cocientes, entonces se le entrega el otro vocal al tercer partido. Pero si uno de los cocientes, que en ese caso debe ser del que gane, entonces le dan un segundo regidor a ese partido. Por tanto, no se peleen porque hayan varios regidores. Al contrario, las sumas de los regidores te dan fuerza. Trata tú de sacar más votos que todos. Para que el primer regidor que se asigne sea usted. Porque usted va a ganar con los votos que usted sacó más que lo que sacaron los otros. Por eso no obstaculice que los compañeros hagan campaña. Mientras más compañeros hacen campaña, más votos tendrá el PLD para repartir. Entonces repetimos, votar por los candidatos aliados en la boleta del PLD en todo morado. Son dos boletas. En ambas boletas morados, se vota por los candidatos que se vayan a elegir. Y ustedes saben por qué hay que votar morado. Porque aunque Abel no parecen la boleta, esos votos morados, la suma de todo el territorio nacional son los votos que sacó el PLD y serán los votos de Abel. Bueno, ahí está lo que dice Danilo Medina Sánchez, instruyendo a los pledeístas de cómo tienen que ir a votar y por quién deben votar. Ahí está él explicándole cuáles son las condiciones y lo importante que es de que se voten, de que se voten directamente en la boleta del partido de la liberación dominicana. Ese es el trabajo que está haciendo el presidente del PLD en este momento. Esperemos a ver cómo le va en las elecciones y si la gente entiende el mensaje que Danilo Medina está llevando para que marquen los candidatos del PLD. ¡Gracias!